Lo primero de todo, dadme un segundito. If you only speak English, remember that you've got the subtitles over here, so click and let's go. Vamos adelante con esto, pues. En este vídeo vamos a aprender todo lo necesario para poder ajustar correctamente vuestro pedal y de esa manera intentaré que os sintáis lo más cómodos posibles tocando a lo largo de vuestro día a día. En primer lugar, antes de empezar, quiero decir que no hay una forma correcta de ajustar un pedal. No hay una misma fórmula que funcione para todos porque no todos tocamos igual. Y esto es como una dieta. Cuando dos individuos van a hacerse una dieta, el objetivo de los dos es perder peso. Pero la dieta no va a ser la misma la que le hacen a un tío de 180 kilos y 80 años que la que le hacen a un chaval de 60 kilos y 4 años. Aquí pasa lo mismo. Cada uno tiene unos requisitos y por lo tanto es fundamental que os conozcáis muy muy bien para poder ajustar correctamente vuestro pedal. Yo no os conozco, no sé cómo tocáis, no sé a qué tempos tocáis y por lo tanto os voy a dar consejos para que vosotros realicéis todo ese proceso de adaptación ya que sería estúpido e ingenuo por mi parte intentar hacerlo sin saber cómo tocáis. En primer lugar, vamos a hablar de todo lo que podemos tocar en un pedal para que nos dé una respuesta distinta, ¿de acuerdo? Lo voy a dividir principalmente en tres elementos y me voy a servir para mi explicación de mi famoso amigo el palo de hacha que en este caso va a tener una relevancia fundamental. El primero de los mecanismos que todo el mundo conoce y que va a influir decisivamente en la respuesta de nuestro pedal es, en efecto, la tensión del muelle. El muelle tiene un coeficiente de resistencia. Cuanto mayor sea la tensión que le apliquemos al muelle más nos costará, en efecto, conseguir que la maza golpee el bombo pero más rápido retornará esa maza debido a esa resistencia a la parte de atrás del pedal para poder continuar con esa moción posteriormente. Quiero, por favor, que realicéis esta metáfora en vuestra cabeza o si podéis coger un objeto que os ayude. La resistencia del pedal en este caso va a ser como una fuerza gravitatoria que empuje constantemente el pedal hacia atrás. Cuanto más tenso esté el muelle, mayor será esa fuerza y, por lo tanto, más nos costará pero más rápido volverá hacia atrás y, por lo tanto, puede ayudarnos en nuestra técnica. Quiero, por lo tanto, que lo consideréis como un aliado y un enemigo a partes iguales. Sí que es cierto que nos va a dar una mayor velocidad pero, por otra parte, también nos obliga a vencer una mayor resistencia para conseguir golpear el objetivo, que en este caso es el parche del bombo. En segundo lugar, vamos a hablar de la altura de la maza. La altura de la maza es, para mí, el elemento más versátil y más agradable a la hora de ajustar el pedal. La altura de la maza se rige por una ley física básica como es la ley de la palanca. Vamos a ejemplificarlo de nuevo con el palo de hacha. No es la misma cantidad de fuerza la que tengo que ejercer sosteniendo el palo de hacha desde un extremo que sosteniendo el palo de hacha desde la mitad. Esto se rige por la ley básica de la palanca que establece que hay una relación proporcional entre la distancia del punto de apoyo y el peso que tenemos que vencer. Cuanto mayor sea la distancia, mayor será la fuerza que tendremos que ejercer para mover el objeto. Pasa lo mismo con el pedal si simplemente nos tomamos la molestia de inclinar el palo de hacha. No es lo mismo la fuerza que tengo que realizar para mover el palo desde aquí que la fuerza que tengo que realizar para mover el palo desde aquí. Por lo tanto, considero que la distancia de la maza es un factor fundamental ya que por una parte conseguimos unos beneficios similares y una respuesta muchísimo más rápida al bajar el punto de apoyo sin tener que lidiar con los efectos negativos que nos ofrecen ajustes como la tensión del muelle que se traducirán en una mayor resistencia constante y una mayor fuerza que tendremos que ejercer para obligar al pedal a realizar el movimiento. Por último, en tercer lugar, hay un par de ajustes a los que no les doy demasiada importancia como son la altura de la base del pedal y por otra parte, la distancia de la maza con respecto al bombo. No les doy demasiada importancia debido a que el 90% de baterías utilizan unas distancias y unas alturas similares. Prácticamente, como veis, nos encontramos frente a dos ángulos agudos de unos 45 grados en el caso de la altura del pedal hacia la izquierda en el caso de la distancia de la maza hacia la derecha. Vamos a encontrarnos a lo largo de nuestra vida con muy poca gente que tenga el pedal configurado así y con muy poca gente que tenga el pedal configurado así. Ahora bien, ¿cómo puedo modificar esos ajustes para que favorezcan con creces mi forma de tocar? Dentro de esa frase tenemos la respuesta. Para que favorezcan con creces mi forma de tocar. Forma de tocar. ¿Cuál es tu forma de tocar? A lo largo de mi vida he establecido un concepto que me ha servido mucho a la hora de realizar ajustes en la batería y ese concepto lo denomino BPM crucero. ¿Qué son los BPM cruceros? ¿Cuál es el BPM crucero de un batería normal y corriente? Para responder a esa pregunta vamos a realizar un procedimiento estadístico básico que he realizado decenas de veces en la universidad y es trazar una campana de Gauss. Una campana de Gauss no es más que la representación gráfica de una distribución estadística que se encuentra vinculada a una variable. Suena a chino, pero no lo es. Esto es muy sencillo. Nuestra variable, en este caso, como bateristas, es el tempo. Aquí, a mi derecha, tenemos los tiempos más bajos cero, diez, veinte, va subiendo y posteriormente, en el extremo contrario, tendremos los tiempos más rápidos. Por ejemplo, trescientos. Toda batería, en su forma de tocar, tendrá una serie de tiempos de crucero, es decir, una pequeña franja, como vosotros veis, en la cual se centra la gran mayoría de su tiempo tocando. Un batería como yo toca el 90% del tiempo alrededor de los 150, 160, 170, 180, pero muy rara vez toco a 10 bpm y aún más rara es la vez que me veréis tocar a 300 bpm. No obstante, si bien es cierto que esta es mi distribución estadística, un batería de Death Metal va a tener una distribución estadística totalmente distinta. Sus tempos más usados estarán en el extremo más rápido. Y lo mismo va a pasar con un baterista que toque, por ejemplo, Soul. Sus tempos van a ser más bajos y, por lo tanto, su campana se moverá ligeramente hacia la izquierda. Lo que os estoy pidiendo en este caso es que establezcáis vosotros cuáles son los tempos alrededor de los cuales os movéis el 90% del tiempo. ¿En qué tiempo soléis tocar generalmente? ¿Soléis tocar muy rápido? ¿Tenéis requisitos de ir muy rápido? ¿Tenéis requisitos de ir muy despacio? Consultadlo con vosotros mismos porque es el paso número uno a la hora de ajustar el pedal. Hay un orden claro a la hora de ajustar tu pedal. Y el orden es el siguiente. En primer lugar, establezco mi tempo de crucero. Establezco mis necesidades. Y posteriormente, solo posteriormente, ajusto el pedal para, en efecto, ayudar a esas necesidades. Es un error muy de novato que he visto en decenas de casos ajustar el pedal en torno a crear una nueva necesidad en vez de consultar con uno mismo. Es decir, alguien que llega y sin estar acostumbrado a tocar a tempos rápidos sube la tensión del muelle, baja la maza para que dé una respuesta muy grande. Entonces, sí, es cierto, el pedal va a funcionar, pero el que no va a funcionar eres tú, porque no estás acostumbrado a tocar en esos tempos. Entonces, lo principal es conocer nuestras propias necesidades para saber de qué manera el pedal va a poder satisfacer mejor dichas necesidades. Alterar ese orden sería joder totalmente la ecuación y estaría convirtiendo vuestros ajustes de pedal en un gasto tremendo de tiempo que posteriormente no daría ningún tipo de resultado. Si yo soy padre de familia y tengo seis hijos, voy a un concesionario y me compro un coche como mínimo de ocho plazas. Yo, mi mujer y mis seis hijos no voy a un concesionario y me compro la Harley más rápida del mercado, porque sí, es una moto que corre mucho, pero ¿para qué coño quiero yo una moto si tengo seis hijos y no los puedo meter en ningún lugar? Pasa exactamente lo mismo. Hay gente que se piensa que por ajustar el pedal de manera extrema va a tener una respuesta mejor y va a tocar más rápido. No es así, para nada, porque no existía esa necesidad en un principio. La evolución de los ajustes del pedal es consecuencia directa de nuestra evolución en nuestra forma de tocar. Se empieza con unos ajustes estándar y posteriormente, a lo largo de un periodo que lleva mucho tiempo y cuando hablo de mucho tiempo hablo de meses, vamos poquito a poco conociendo nuestras propias necesidades y posteriormente, por lo tanto, sabremos traducir esas necesidades en ajustes que facilitarán nuestra tarea como bateristas para realizar la función de golpear el bombo. Bien, ya sabemos los factores que podemos tocar para modificar el rendimiento del pedal y sabemos que el primer paso hacia todo este proceso de ajustar consiste en conocer, lógicamente, nuestras necesidades para realizar algo que satisfaga esas necesidades. Bien, aquí es donde yo os suelto de la mano y tenéis que empezar a trabajar vosotros. Tenéis, como ya he dicho, tres tipos de ajustes. Tensión de muelle, altura de la maza y posición tanto de plataforma como de maza. Lo que yo recomendaría, en primer lugar, es dejar vuestro pedal en una posición neutra. 45 grados, 45 grados, la tensión del muelle media, ni alta ni baja y la posición de la maza, una posición bastante neutra. A partir de ahí, teniendo el pedal en esa configuración, quiero que os vayáis a un tempo en el cual os sintáis cómodos, es decir, un tempo en el que habéis tocado miles de veces y comencéis a experimentar. ¿Notáis que el pedal no tiene una respuesta suficiente? ¿Notáis que el pedal tiene demasiada respuesta? Ahí es cuando tenéis que empezar a realizar todos los ajustes. En mi caso, y para mis tiempos de crucero, la tensión del muelle se queda media. La tensión muy alta se requiere únicamente en géneros muy rápidos. Yo establecería prácticamente tensión media de 150 a 200 bpm, tensión alta de 200 bpm en adelante. Si no eres un batería que toca constantemente todo el tiempo que está detrás del kit a más de 200 bpm, tener la tensión alta te va a partir la pierna en dos. Hay un mito gigantesco con respecto a la velocidad y los pedales que corresponde a cuanto más tenso esté el puto muelle, más rápido voy a ir. Ni mucho menos, yo tengo el muelle con tensión media, me muevo muy a gusto en mis velocidades de crucero y si en algún momento necesito un poquito más de velocidad, el muelle no lo toco. Toco la altura de la maza, porque prefiero ahorrarme resistencia que sumar resistencia con una mayor tensión por mucho que posteriormente me dé más velocidad. Y es que esto nos lleva al siguiente paso. Nuestros ajustes del pedal siempre, siempre, siempre tienen que ayudar nuestra técnica de bombo. Hay gente que toca con toda la pierna, hay gente que mueve solamente el pie, hay gente que hace heel toe, slide... Hay miles de tipos de técnicas. Lo único que quiero es que, aunque no tengáis técnica, cada uno de los ajustes que hagáis, notéis que os influye positivamente. En el momento que cualquiera de los ajustes os provoca un desequilibrio y os empezáis a sentir incómodos, ese ajuste no es para vosotros, independientemente de que se lo hayáis visto a un batería que admiráis. Por favor, en este caso no se trata de copiar. Nunca hay que copiar los ajustes de otra batería. Hay que analizarse a sí mismo y encontrar cuál es la configuración óptima para ti como persona. Y por todo ello, lo más lógico sería, como ya he dicho, comenzar con una configuración neutra y posteriormente modificar poco a poco. Viendo siempre si está favoreciendo mi forma de tocar o si por el contrario está suponiéndome un problema a la hora de ejercer mi forma de expresión a la hora de expresarme en la batería. Ahora vamos a ir un paso más allá. Hemos explicado cómo se puede modificar la respuesta del pedal. Hemos explicado cómo conocer cuáles son los tempos en los cuales yo me muevo el 90% del tiempo. Y por último hemos explicado que todos los ajustes deben de ayudar nuestra técnica y nuestra expresión y nunca suponernos un problema para tocar. Bien, teniendo en cuenta todo ello, todo baterista va a buscar siempre la configuración que le otorgue una mayor pegada y una mayor velocidad. La configuración ideal será aquella que maximice la pegada, pero que por otra parte tampoco sacrifique la velocidad. En este caso sí que hablamos de un juego de suma cero. Por lo general, cuando sube la pegada, la velocidad se sacrifica un poquito. Cuando sube la velocidad, la pegada se sacrifica un poquito. Y por lo tanto es cuestión de estar mucho tiempo experimentando con los ajustes del pedal hasta conseguir esa configuración especial y ese equilibrio entre ambos factores que van a permitir que vuestra forma de tocar se catapulte hasta el infinito y que el pedal no sea un enemigo nunca más, sino que sea un aliado. Dicho todo esto, tenéis ahora mismo en vuestras manos todas las herramientas necesarias y todo el conocimiento que os puedo aportar para ajustar correctamente el pedal. Conozco mis necesidades, voy a ponerme a tocar horas y horas y horas a lo largo de mucho tiempo realizando pequeñas modificaciones y analizando si en efecto me están ayudando o si por otra parte me están restando. Ya conoces las modificaciones, ya conoces tu forma de tocar, ya has realizado los ajustes pertinentes y por lo tanto has encontrado la configuración que acorde a tu forma de tocar te otorga el equilibrio perfecto entre pegada y velocidad. Esto es todo lo que os puedo contar sobre cómo ajustar el pedal, ya que, como os cuento, es un ejercicio muy personal que tiene que realizar cada uno de vosotros. Yo no tengo la respuesta y nadie la va a tener por vosotros. Espero que hayáis disfrutado este pequeño vídeo. Yo he disfrutado mucho haciéndolo y exponiendo estos pequeños conceptos. Por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios, dejad el like y, por supuesto, activad las notificaciones que me ayudan muchísimo. Yo soy el Estepario Siberiano. Como siempre, es un honor para mí estar aquí grabando para todos vosotros. Espero veros a todos muy pronto en los próximos vídeos. Un abrazo y que estéis de putísima madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!